De corazón Como una luz en el pelo Solo sentí en un segundo Me enamoré de primero Tú te quedaste callada Y yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba Dijiste que había un tercero Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muevo Porque tocarte y ya no puedes Te voy otra vez, me mentiré Te encontraré Me desperté otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Quisiera de otro beso enamorarme Quisiera de otro beso enamorarme Sacarte del camino y olvidarte Hoy sigo siendo esclavo del pasado Sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento, baby, que te fuiste No te he olvidado Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muevo Porque tocarte y ya no puedes Te voy otra vez, me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré Se marchitaron tantas rosas La marea se ha llevado tantas cosas Tiene muy desesperado Mientras el alma se desplosa Pienso que vas a volver Y aunque el tiempo diga no Sé que si te vuelvo a ver Que será de nuevo amor Otra vez Sé que el mar te traerá otra vez Y aunque lejos de mí tú estés Esperaré la luna llena Y mientras llega yo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos ¿Por qué no tengo esos besos tuyos? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando esos besos tuyos Porque no tengo esos besos tuyos Te encontraré Aunque sea bien que así no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no fue Y otra vez me mentiré Te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena En una sirena te encontraré En una sirena te encontraré En una sirena te encontraré La luna es sirena te encontraré Y a mí me mentiré La luna es sirena te encontraré Te encontraré Y tú que pensás